Muy satisfecho porque la verdad 30 años es mucho, la verdad tenemos muchas cosas también para terminar algunos proyectos que no se gestionaron, no se terminaron los años anteriores, las gestiones anteriores que la verdad ahora tenemos que mirar para adelante, seguir trabajando, viendo la necesidad del vecino terminar la ilusión de tener un mejor barrio, un mejor vivir y la verdad estábamos esperando que nos ayude el clima para poder hacer la velada a la tarde pero bueno, si no se puede hacer la velada hoy a la tarde se va a suspender para otro día y que la verdad vamos a trabajar y vamos a seguir haciendo las cosas para el mejoramiento del barrio Para nosotros es un gusto participar a medida que vamos dando apertura a distintas actividades en el marco de la salida de la pandemia, se permiten hacer estas reuniones Es un motivo, este aniversario número 30 del barrio para venir a visitar, compartir un momento con los vecinos en este salón de uso múltiple y como decía el presidente del Consejo Deliberante también reconocer la trayectoria que tiene este sector, son 30 años ha crecido el barrio, ha crecido la parte urbana que lo rodea pero también tiene nuevos desafíos que, bueno, su presidente Hugo ya nos ha comentado y que seguramente vamos a empezar a trabajar esa agenda en común en los próximos meses en los próximos años para que podamos ir concretando parte de esos sueños que tienen los vecinos El sector barrial de Calcina cumple 30 años, 30 años de desarrollo, 30 años de crecimiento son uno de los primeros barrios que se generó en este sector de las viviendas de Alto Comedero Así que, por supuesto, acompañando a Hugo, al presidente del centro vecinal a todos los vecinos del sector y buscando poder llevar adelante todos los programas que tiene el municipio capitalino, destacar que el municipio tiene varios programas que se desarrollan con los centros vecinales que van desde el presupuesto participativo desde participación popular, la posibilidad de generar recambio de luminarias y tantos otros programas y proyectos que tenemos para trabajar juntos y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es básicamente lo que todos queremos Así que, acompañando del Consejo Deliberante este nuevo aniversario, 30 años de vida y desearles a todos los vecinos del sector un feliz cumpleaños y, por supuesto, a seguir trabajando juntos